Música Mi nombre es Lucas y hoy les voy a traer una imagen que refuta el terraplanismo y ya corrobora la felicidad de la Tierra. Y esto va a ser solo una foto, una foto que mandaron desde la ISS. Y no solo eso, luego analizaremos si la foto está trucada o no. Así que vamos con la imagen. Música Girando, girando en un mundo esférico, el humano engañado va. El ojo lo ve desde palantires, quedó tuerto en la batalla ancestral. Rodando y rodando en un mundo esférico, el hámster corriendo va. El ojo lo ve como buen científico, su huella ADN actual. Si supieras que este plano es infinito y multidimensional. Música La energía lo atraviesa da la vida y vos la canalizas. Para el bien o el mal, para el bien o el mal, para el bien o el mal. Dejar, 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 dejar jamás. Música Lupeado y lupeado en un disco eterno, la rocola esparciendo va. Ilusiones sonoras que imponen tu moda, te bloquean de tu esencia ancestral. Música Si supieras que este plano es infinito y multidimensional. Música La energía lo atravesaba la vida y vos la canalizas. Para el mal o el bien, para el mal o el bien, para el mal o el bien. Música Bueno, tuviste tres minutitos, dos minutitos para ver bien la foto. ¿La viste? Mientras escuchábamos el tema de Los Pastores Invisibles, la canción Mundo Esférico del álbum Nelas, grabado y producido en Orejas de Elefante, y el video lo hizo Chose de Papel. Vayan al canal de YouTube de Chose de Papel, que es el que hizo el video musical que vieron y escucharon, mientras también veían esta hermosa foto de la Tierra. Y ahora vamos al grano. Pero Lucas, que es todo CGI, que la NASA nos miente, que tienen tecnología para trucar todo. Bueno, esto a simple vista, ya me doy cuenta que no está trucado. A simple vista. Pero, porque los sentidos no pueden fallar, vamos a usar un software online que detecta si las fotos están trucadas o no, a través del ELA, que es un ratio que a través de una compresión de colores se da cuenta si la foto fue modificada o no. Así que denme un segundito, que vamos a compartir pantalla. Aquí está el navegador web. Les recuerdo que este domingo, Terrasplanistas, tenemos el segmento a las 20 y 45 horas de Argentina, o 20 y 30 en realidad, horas de Argentina, donde los invitamos a que entiendan que su creencia es falsa. Espero que este video también los ayude, si les llega. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo importante. Acá tienen esta página, que se llama Photoforensics, que es photoforensics.com y está la evaluación ELA. ¿Qué es la evaluación ELA? La evaluación ELA te permite saber, es un análisis de error que permite identificar áreas dentro de una imagen que se encuentran a diferentes niveles de compresión, con imágenes JPG. La imagen completada debe estar aproximadamente al mismo nivel. Si una sección de la imagen tiene un nivel de error significativamente diferente, es probable que indique una modificación digital. ¿Qué buscará? ELA destaca las diferencias en la tasa de compresión JPG. Las regiones con colores uniformes, como el cielo azul sólido o una pared blanca, probablemente tendrán un resultado ELA más bajo, color más oscuro, que los bordes de alto constante, las cosas a buscar. Los bordes similares deberían tener un brillo similar en el resultado ELA. Brillo similar, o sea, todo el borde, un brillo similar. Y más, si es una foto que vos bajaste en baja calidad de internet, lo que tenés que buscar son brillos similares, que no haya una diferencia en los bordes, ¿no? De alto contraste, además, deben verse entre sí. Y todos los bordes de bajo contraste también deben verse similares. Con una foto original, los bordes de bajo contraste deben verse casi tan brillantes como los de alto contraste. Las texturas similares deben tener un color similar en el ELA. Las áreas con más detalle en la superficie como primer plano de una pelota o baloncesto probablemente tendrán un resultado ELA más alto que una superficie lisa. Independientemente del color real de la superficie, todas las superficies planas deben tener aproximadamente el mismo color bajo ELA. Y dice, mire alrededor de la imagen e identifique los diferentes bordes de alto contraste, bordes de bajo contraste, superficies y texturas. Compares esas áreas con resultados de ELA. Hace diferencias significativas, identifica áreas sospechosas que puedan haber sido alteradas digitalmente. Al volver a guardar una JPG se eliminan las frecuencias altas y se obtienen menos diferencias entre los bordes, las texturas y las superficies de alto contraste. Una JPG de muy baja calidad aparecerá muy oscuro. Reducir la escala de una imagen puede aumentar los bordes de contraste y todas las cosas que no hicimos. Acá más o menos también te explican cómo funciona con pérdida o sin pérdida. Y acá tenemos la evaluación, un ejemplo, ¿no? Esta más o menos sería una imagen original como se tendría que ver, ¿no? Más o menos. Y te explican. Esta es una imagen que fue volvida a subir y que se grabó, ¿no? O sea que vos la volviste a grabar. No hiciste modificaciones pero las sobre grabaste. Ya pierde calidad. Acá tiene una imagen modificada y se le agregó un dinosaurio y se le cambiaron los colores a los libros. Y más o menos salieron acá diferenciadas. Y no significa que todo lo gris sea que es falso. Sino que salen algunos colores también pueden salir grises. Pero la idea es que no haya un cambio. Y acá en la biblioteca se ve este cambio, ¿no? De color. Que acá no estaban. No estaban los colores modificados. Y acá como esta foto se modificaron los colores de algunos libros. Sí. Salió. Y acá salió la diferencia. El contraste. No los colores. Los colores no es tanto lo que importa sino el cambio de colores. Los contrastes. Y además si utilizan algún tipo de agregado digital. O algún tipo de blue screen, green screen. O algún tipo de software de creación de imágenes computarizadas. Tienen que aparecer ondas así cortando. Como estoy mostrando con el mouse. Así que ahora vamos a la foto. Yo ya subí la foto. Y acá está. Esta es la foto original. Y acá vemos que lo más importante que es el borde de la tierra. Nunca cambia a otro color. Está siempre del mismo color. Lo mismo la tierra curvada con agua que se ve. Está siempre del mismo color. ¿No? Entonces aquí los bordes y los contrastes. La curvatura es real. Acá hay una nube blanca. Y lo blanco también se suele ver negro. Entonces está perfectamente hecho. Después la cabina. La cabina la verdad que no hay cambios de color en los cables. Prácticamente. Y todo lo que es blanco y gris se mantiene del mismo color. Pero la cabina ya no importa tanto. Y la tortuga al ser plateada va a salir siempre de ese color. El color es este. Pero ustedes no ven que aquí haya grandes diferencias de cambio de color entre las diferentes superficies que hay cada... O sea, la foto tiene sus diferentes superficies. Esperen que les voy a poner ahora la foto original. Y ustedes ven que cada uno de estos se tiene que mantener. Este cable rojo no tiene que haber alteraciones. Este cable azul no tiene que haber alteraciones. Todo lo que es lo mismo no tiene que haber alteraciones. Y no hubo alteraciones en este borde. No hubo que es curvo. No hubo alteraciones en esta curvatura. Para nada. Cuando vemos aquí la imagen en el fotoforensis. Entonces, después de hacer la prueba, esta imagen parece ser verídica. Así que terraplanistas, ustedes pueden agarrar cada imagen que les dicen que es falsa y photoshopeada. Y que las fotos son falsas. Y tomarse el trabajo. Y buscar mejores programas. Y si tienen el photoshop. Ya salió una aplicación de photoshop. Que te permite ver si las fotos tienen photoshop. O están trucadas. Si no, podés buscar diferentes aplicaciones en los celulares. Esta es una aplicación web. O una página web. Photoforensis.com Voy a dejar la foto para que te la descargues. Y el Photoforensis para que vayas en la descripción. Así que esto es lo que les quería decir. Durante este video, gente. Realmente, terraplanistas, una vez más, su idea o creencia ha sido refutada. Y en donde más les duele. Con imágenes de la NASA y los astronautas. Y cambiando de tema. Ya que llegaron hasta aquí. Ahora que las economías están en recesión. Y hay poco efectivo en Argentina. Estamos lanzando esta aplicación Troque para el Trueque. Vos podés subir cosas a tu baulera virtual. Y ahí a fortalecer el Trueque. Si vos tenés cosas en tu casa que no usás. O que tenés en 20 y no las podés vender. Podés subir a Troque la aplicación del Trueque para sacar de jugo a tus cosas. Tenés una baulera virtual donde podés subir objetos. Ver lo que ya se subió a la aplicación. Y empezar a trocar. Otra cosa muy importante que tiene esta aplicación. Es que te permite hacer donaciones de las cosas que vos quieras donar. De objetos. A diferentes fundaciones que están asociadas en la plataforma. Y todo el trato es directo. Tanto para la donación como el Trueque. El trato es directo vos con la fundación. Y vos con la persona que vas a hacer el Trueque. Que podés chatear. Podés después pensar de usar una videollamada de otra plataforma. Para conocer más a la persona. Que te muestren bien si es el objeto que vas a trocar. Vos el de él. Y por geolocalización. Saber qué objetos están más cerca. Empezás a sacarle jugo a tus trocas. A tus cosas con Troque. Podés buscarla en Google Store. O en IOS. En Troque. Les voy a dejar todo en la descripción. Y bueno. Acá está esta aplicación. Para el Trueque y la solidaridad. Y ahora sí. Me despido con un último video. Los estamos viendo el viernes. En el directo que hacemos para que la paz en el mundo. Sea visualizada en el mundo hispano. Y queremos que mucha gente se sume al directo de los viernes. Para que la paz no pueda ser ignorada en el mundo. Que hay tantas crisis y problemas. Que podríamos solucionar. Si hacemos que los pactos sociales y las instituciones se saneen. Y funcionen como deberían. Así que. Los dejo con este último videito. Y ya termino este video. Vaya la redundancia dos veces videos. Adiós. Que terminen bien. Y hasta la próxima. Fíjulamarksna. Flanaris. Me molesta. Me molesta. Y una segunda segunda otra 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 otra. Las vírtenes. Bienvenidos a Soto momento. … En debate ideas para lograr el modelo social ideal analizaremos Hola a todas y todos sean bienvenidas y bienvenidos al canal Paz Mundial Si has llegado hasta aquí es porque quieres que la paz en el mundo no sea ignorada Y quiero decirte que estás en el lugar correcto Abrimos este canal para que subas el contenido que creas necesario por la paz También trataremos temas de actualidad, pondremos en debate ideas para lograr el modelo social ideal Analizaremos el contenido que nos manden por las redes, compartiremos videos, música y mucho más Unite a este camino para lograr la paz, la diferencia está en tus manos Muchas gracias